Amanecer Buscar la luz en el fulgor de tu mirar Es despertar con el amor Mirar que el sol en tu cabello se anidó Y la alborada en tu sonrisa se escondió El universo tiene un ritmo y un color Es un placer Amanecer Con la importancia de saber Que soy de ti Que pertenezco solo a ti Que nunca más mis sueños fríos sentirán Que si ya tener un porvenir Amanecer Viver que tengo junto a mí Lo que hace tanto, tanto tiempo pretendí Es un placer Un privilegio para mí Es un placer Un privilegio Para mí Música 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 Gracias.